¿Río muere en la tercera temporada de La Casa de Papel? Por favor. Aparecen unos especies de geos de Netflix aquí. Anda, coño, tengo pa' esto. Pues hola, soy Miguel Herrán y hoy he venido a Menzel a enfrentarme contra estas tres máquinas. Alexa, ¿cuál es tu serie favorita? He aprendido y disfrutado viendo Cuéntame Cómo Pasó. Creo que la serie ha sabido representar muy bien las costumbres y tradiciones de España. Estoy de acuerdo. ¿Te ha gustado La Casa de Papel? La Casa de Papel es sin duda una de las mejores series españolas de los últimos tiempos. La astucia e inteligencia del profesor me dejan sin palabras. A mí también, Miguel Alexa. ¿Quién ganó un premio Goya en 2016? ¿Acto revelación? Miguel Herrán. Oh, vale. Ok, Google. Yo soy tu padre. Buenas tus preguntas son, mi jovencísimo Padawan. Con ellas la sabiduría cerca de ti está. Que la fuerza te acompañe. Pues os voy a contar una pequeña anécdota de la tercera temporada de La Casa de Papel. Ponme la canción Bella Ciao de Thomas Fersen. Bella Ciao de Thomas Fersen. Comienza ahora en Amazon Music. Vale, pues nada, hace muy poquito. Hace tres semanas fui a rodar y estaba un poco nervioso con lo de Men's Health y me estaba tomando muy en serio lo de la dieta. Y bueno, digamos que me pasé con las proteínas y cuando llegué ese día a rodar no podía parar de tirarme pedos. Y tuvimos que parar el rodaje varias veces para que yo pudiera gasear a mis compañeros tranquilamente. ¿Cómo puedo ser más guapo? No estás de buen ver, estás de mejor ver. Yo estoy enganchado a la calisthenia. Oye Siri, ¿qué es la calisthenia? La calisthenia es un sistema de ejercicios físicos con el propio peso corporal. En el sistema el interés está en los movimientos de grupos musculares más que en la potencia y el esfuerzo. Alexa, cuéntame un chiste de Chuck Norris. Chuck Norris no lee libros, se los queda mirando hasta sacarles toda la información. Repite después de mí. Jaime Lorente es uno de los mejores actores con los que he trabajado en mi vida. Has dicho, Jaime Lorente es uno de los mejores actores con los que he trabajado en mi vida. Alexa, ¿cuándo se estrena la tercera temporada de La Casa de Papel? Según Netflix, el 19 de julio de 2019 es la fecha elegida para el estreno de la tercera parte de la serie La Casa de Papel. Interesante. Oye Siri, traduce al chino La Casa de Papel mola. En chino mandarín, La Casa de Papel mola es... Acércate más, un poco más cerca, un poco más cerca, vale. Ahí, cierra los ojos y deja la mente en blanco. La bola de cristal puede decirte lo que te espera. Ahora haz una pregunta que se responda con un sí o con un no. ¿Río muere en la tercera temporada de La Casa de Papel? La bola de cristal dice... No lo dudes, ya sabes cómo van estas cosas. ¿Guardará Cristian el secreto de élite? Negativo. La bola de cristal falla más que una escopeta de feria. Consúltalo con una persona de verdad que te dé una segunda opinión. ¿Te atreves a hacer otra pregunta a la bola de cristal? ¿Va a ganar Mark Márquez este año el campeonato mundial de MotoGP? La bola de cristal dice... No, ya sabes cómo van estas cosas. Ok, Google. Nos vemos luego, cocodrilo. Pues hasta luego. Mari Carmen. Oh, Alexa. ¿Puedes poner el cumpleaños feliz de Parchís? ¡Cumpleaños feliz! No es mi cumple. ¡Sopla, sopla! ¡Gracias! Alexa, stop.